Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y yo soy el hombre que no siga el consejo de los impíos Ni entra por la escena de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sasán Y no se marchitan sus hojas Y cuánto emprende tiene buen fin Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor